Cada vez que un ministro se para detrás de un púlpito para predicar el tema más impopular que cualquier ministro puede elegir, es el tema del infierno. Sin embargo, la Biblia tiene casi tanto que decir respecto a este tema como cualquier otro tema que se pueda encontrar en ella. Por eso no podemos ignorarlo, aunque incomode a la gente. Ahora, si ustedes se pueden apensar, la palabra infierno se utiliza en miles de conversaciones de cientos de maneras diferentes cada día. Algunas personas utilizan la palabra infierno para maldecir, otros la utilizan para describir sus vidas. Esa expresión, oh, estoy viviendo un infierno. Una vez recibí una carta de un alcohólico que decía que estaba viviendo un infierno. Una mujer me escribió que solo llevaba dos años de casada, pero que su casa ya era en la tierra un infierno. Quizás muchos podrían decirlo otra vez. Sin embargo, dentro de la iglesia la doctrina del infierno no solo es impopular, sino que está casi olvidada. Y cuando ojeamos algunos libros en la biblioteca descubrimos que no se habla mucho del infierno. No hay muchos sermones sobre ese tema en los últimos años. Y como casi no se predica, parece que hoy en día poca gente cree en el infierno. Varios ministros me han dicho que nunca han predicado un solo tema sobre el infierno. Y sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos encontrar una y otra vez referencias directas a este tema. Y la mayoría de ellas las hace Jesucristo mismo. Tal vez porque algunas personas asocian el infierno con una especie de teología anticuada en la que el diablo es representado como una criatura de color rojo profundo, con un tenedor, con pezuñas, con cuernos. Quizás por eso no puede imaginar que alguien pueda tomar ese tema en serio. Pero yo quiero recordarles con toda seriedad de mi alma que la misma Biblia nos habla del amor de Dios, de las bellezas del cielo, pero también nos habla del juicio y del infierno. Nos muestra un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia, pero también un Dios de juicio. Un Dios que ha preparado un castigo eterno para Satanás y sus ángeles y aquellos que no le quieran recibir. Ahora, solo hay una persona calificada y que tiene la autoridad para hablar de la vida futura. Y esa persona es Jesucristo. Lea en el Nuevo Testamento algunas de las declaraciones que Cristo hizo sobre este lugar llamado infierno. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso lo podemos encontrar en Mateo 10, 28. Luego dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártesen de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Incluso podemos oír algunas personas que dicen que viven según el sermón de la montaña y que por eso no pueden creer en el infierno. Pero escuchen lo que Cristo dijo en el sermón del monte. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal y cualquiera que maldiga a su hermano quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5, 22. Ahora hay muchas palabras similares que salieron de los labios de nuestro Señor en las que enfatizaba el hecho de que la gente debía evitar el infierno a toda costa. A toda costa. Hay cuatro palabras que se han traducido como infierno en nuestras Biblias. Una palabra que se tradujo en el Antiguo Testamento para referirse al infierno era la palabra Seol. Y se traduce varias veces como infierno y significa un estado invisible, un inframundo tenebroso. Y estas palabras siempre se asocian con el dolor, la tristeza, la destrucción. Son usadas en conexión con la palabra Seol. Ustedes podrán recordar que Jacob dijo cuando le trajeron la túnica de José machada de sangre, dijo descenderán mis canas con dolor al Seol. La segunda palabra es Hades, que se traduce en el griego y se utiliza diez veces en el Nuevo Testamento. Significa básicamente lo mismo que la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento. El juicio y el sufrimiento siempre están relacionados con ellas. La tercera palabra es Tartarus, usada una sola vez en 2 Pedro 2.4, donde dice que los ángeles desobedientes son arrojados al Tartarus. Indica un lugar de juicio como una prisión o un calabozo donde hay una intensa oscuridad. La cuarta palabra es Gehena, utilizada doce veces en el Nuevo Testamento y traducida con frecuencia como infierno. Gehena es la trasliteración griega del Valle de Imón y es la palabra que Jesús utilizó para referirse a ese mismo valle. Un lugar a las afueras de Jerusalén en aquel tiempo donde la basura y los escombros ardían continuamente. Ahora, nadie puede leer la Biblia sin reconocer que la paga del pecado es la muerte, Romano 6.23. Nadie puede leer la Biblia ni siquiera casualmente sin darse cuenta de que se acerca un día de juicio, de ajuste de cuentas. Nadie puede leer la Biblia sin reconocer que existe un infierno. Ahora, es cierto que nosotros creamos nuestros infiernos terrenales a partir de las pasiones, el egoísmo, el pecado que inundan nuestras vidas. Siempre hay material de sobra para fabricar un infierno en la tierra y muchos de nosotros hemos creado uno del que no podemos salir. Sin embargo, la Biblia indica no sólo que puede haber un infierno de nuestra propia fabricación en la tierra, sino que hay un infierno en el futuro, hacia el que se dirigen todos los que rechazan a Cristo. Muchas personas se preguntan, ¿por qué esa doctrina que parece tan irrelevante debería ser traída a nuestra atención, a colación? ¿Por qué deberíamos prestarle tanta atención? ¿Por qué debería ser importante hoy en día para nosotros? Bueno, en primer lugar, quiero que pongan atención a esto. En primer lugar, deberíamos huir del infierno debido a las advertencias que Dios hace al respecto. Nuestro padre no pierde el tiempo en palabrería. Él hace que cada palabra cuente y haremos bien en prestar atención a sus amorosas advertencias. Su palabra dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para el castigo del día del juicio. En segundo lugar, debemos evitar el infierno por la forma en que Cristo se refirió a él. Lo llamó castigo eterno. Lo llamó tinieblas de afuera. Lo llamó lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo llamó horno encendido. Mateo 13, 42. Lo llamó el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Lo llamó un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9, 44. También lo describió como un lugar donde tenemos conciencia y el uso de nuestras facultades en la historia de Lázaro. Lucas 16, 19, 31, que muchos creen que es una parábola, pero en realidad fue una historia que Cristo relató. Cristo dijo que en el Hades el rico levantó los ojos y vio de lejos a Lázaro. Y el rico estaba en agonía y en tormento. Tenía la facultad de hablar, escuchen. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Lucas 16, 24. También tenía recuerdos porque dijo, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 27 al 28. Estas son palabras de Jesús. No son mías. Yo no intento explicarlas. Solo estoy diciendo lo que Jesús dice acerca del infierno. Cristo nos ha dicho lo suficiente para que sepamos que el infierno es un lugar que hay que evitar. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad, de agonía, de separación de Dios. Y lo consideraba tan terrible que habló de ello extensamente. Tanto a las multitudes como a sus discípulos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Sencillo. Él quiere que tú y yo evitemos ir a ese lugar. Él quiere que tú entiendas que habrá un día de juicio. Y él no quiere verte allí porque ese lugar no fue preparado para los seres humanos. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero inevitablemente muchos seres humanos irán allí al rechazar al Hijo de Dios. Le dijo a los hombres que huyeran de ella. Que se arrancaran, si fuera posible, un ojo, si era necesario, antes de tener que ir a ese lugar tan terrible. Él dijo, y si tu ojo te hace pecar, sácalo más bien de ti. Porque mejor te va a alentar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Marcos 9, 47. Jesús utilizó todas las palabras descriptivas a su alcance para advertir a la gente que huyera de la ira de Dios que caerá sobre los pecadores que rechacen el plan de salvación de Dios. En tercer lugar, ¿por qué deberíamos evitar el infierno? Bueno, debemos evitar el infierno por el costo que Dios pagó para salvarnos de él. El cielo no habría sacrificado a su príncipe real. Dios no habría dado a su único hijo. Y Cristo no hubiera muerto voluntariamente en la cruz si la pena que enfrentaba la humanidad hubiera sido cosa menor. Dios nos amó tanto que dio a su hijo unigénito para morir en nuestro lugar y salvarnos del juicio de nuestro pecado. Por último, debemos evitar el infierno porque Dios no creó el hombre para que fuera el infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si insistes en rechazar a Cristo, entonces elegirás estar destinado a pasar la eternidad con el diablo y sus ángeles. El infierno consiste esencialmente en la separación de Dios. Es la segunda muerte que se describe como el destierro de la presencia de todo lo que es alegre, de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo y feliz, ya que estos elementos sólo existen por la misericordia y la bendición de Dios. La Biblia tiene otras terribles descripciones concernientes a la terrible condición en la que el alma sin Cristo se encontrará después de la muerte. Sin embargo, la gente suele prepararse para todo excepto para la muerte. Nos preparamos para la educación y no está mal. Nos preparamos para los negocios y está muy bien. Nos preparamos para nuestras carreras. Es mejor. Nos preparamos para el matrimonio y es necesario. Nos preparamos para la vejez y debiéramos hacerlo. Nos preparamos para todo excepto para el momento en que vamos a morir. Pero la Biblia dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Hebreos 9.27 Todos quisieran ignorar la muerte, pero todos deberán afrontarla un día. El príncipe, el campesino, el tonto, el filósofo, el asesino, el santo. La muerte no conoce el límite de edad ni parcialidad. Y después de la muerte hay una cita con Dios en el día del juicio. Y todos los que hayan ignorado deliberadamente a Dios durante su vida serán desterrados de su presencia. Si ahora estás alejado de Dios y no tienes una relación personal con Jesucristo, en muchos sentidos estás en el infierno, ya que el infierno es estar separado de Dios. No fuimos hechos para el pecado, hermanos. No fuimos hechos para la esclavitud. Fuimos hechos para la vida, para el gozo, para la paz, para la felicidad, para el amor, para el cielo y para Dios. Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rechaza al hijo no vendrá a esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3.36. Es necesario que hoy renuncies a tu pecado. Te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. En este momento deberías entregarle tu vida a Cristo y dejas que Jesús entre en tu vida. Entrégale tu corazón y tu devoción. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis palabras. ¿Por qué él pide el corazón? ¿Por qué él no pide tu mente? ¿Por qué él no pide tus riñones? ¿Se han preguntado? Bueno, él pide el corazón porque la Biblia dice que de él mana la vida. De lo profundo del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, salen las malas palabras, salen las guerras. Él está pidiendo tu corazón. Él quiere reinar en tu corazón. Entrégale hoy tu corazón a Cristo y pasa de muerte a vida. Luego debes arrepentirte porque sin arrepentimiento de pecados tampoco habrá el perdón y debes comenzar a seguir a Cristo en este camino. Sólo así te salvarás de un día ir a ese lugar de tormento, de dolor, de separación eterna de Dios y de sufrimiento. No hay otra forma. Sólo a través de la sangre de Cristo. Sólo a través de ese camino que él abrió a través de su cuerpo cuando fue destrozado allí en esa cruz. Sólo a través de ese sacrificio que él hizo por ti y por mí podemos entrar ante ese trono no hay gracia y ser librado del infierno. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida hoy a él? Tendrá un costo. No el costo de tu salvación porque lo pagó Cristo, pero tendrá el costo de tu propio pecado. Te costará negarte a tus propios deseos malos y mundanos. Te costará el dejar de hacer tu voluntad y entregarle tu voluntad a Cristo. Pero será la mejor decisión. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para tu vida y que hoy puedas tomar una decisión por Cristo. Si es así, solamente repite esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de haber fallado y haber pecado contra ti. Te pido que me ayudes a seguirte, a amarte y a glorificarte. Que entres en mi corazón, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda servirte en santidad y justicia. Si este contenido ha sido una bendición para ti, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas este mensaje con aquel que tú sabes que lo necesita y que sigas adelante en el camino cristiano. Busca una iglesia donde se predique la palabra.